La inversión global gira en torno a los 10 millones de euros en dos anualidades. Independientemente de esas dos anualidades, la obra se acometerá de forma continuada, una obra de 8 o 10 meses, y se ejecutará en el momento en que tengamos la posibilidad de licitarla y previamente a la licitación habrá que cargar presupuestos, en cualquier caso, son proyectos de 10 millones de euros en dos anualidades, 4,7 y el restante que serán 5, algo en el año 2017. Pero que el objetivo es ejecutar obra en el 2016. Se va a trabajar ya en acceso completo, sobre todo porque era una de las demandas que nos trasladó el Ayuntamiento, que ya que acometíamos una obra que va a solventar un problema importantísimo de entrada y salida de materia prima y de salida de producto terminado a través de las vías del tren, también que pudiera servirnos de zona futura logística complementaria. Por tanto, se ha incorporado ese proyecto de la doble vía a Badollano. Gracias. 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 Gracias.